Hola amigos, saludos de Toñin Arce. Otro fin de semana que le ha dejado a uno la voz ronca, sería el partido de la Copa del Racing a lo mejor, o no lo sabemos de qué. Toca la hora de los rallies en Popular Televisión, así que prepararos. Vamos a ir al polígono de Otero, como no podía ser de otra manera, con talleres volados a ver el rutómetro del programa de hoy. Y del rutómetro que viene ya es tradicional. El encargado de que todos los lunes se hable de rallies en Popular Televisión y un matemático es Antonio. Antonio, larga vida además para nuestros coches, nuestro mantenimiento, las ruedas, los tiempos de escape de acero inoxidable en su centro de la calle Castilla, en el número 40. Este fin de semana estaba un poco viajando con el coche. Y me iba por la autovía y había encontrado un taller móvil de Neuarticos Antonio en la autovía, arreglando unas ruedas a un camión. Vamos, no llegué a parar, pero sí que ahí estuvieron. Seguro que había recibido una llamada. Se presentaron en el arzén de la autovía y allí la arreglaron in situ. Ahí estaba. Eso es calidad. También en la Pre-TV, que hay que llevar nuestro coche, nos le van a buscar a casa. Nos le hacen la Pre-TV y luego encima nos le llevan a pasar la reacción. No podemos esperarles, nada más que agradecerles que sean nuestros patrocinadores. Neuarticos Antonio, patrocinador de Rallys TV. Bueno, amigos, yo soy de hoy para venir el programa cargadito de verdad. Mirad quién tengo aquí. Amigo Martín, que está aquí, que todo de sobra ya todos conocidos. Viene de correr el rally en curvas. Vamos a hablar en las curvas. ¿Qué tal, amigo? ¿Bien? Pues muy bien, excelente. Fenomenal. Correndo ahí un rally entre amigos, pues una chulada. Quién te iba a decir que el trabajo te iba a hacer correr rallys. Porque representando a Rallys, que mirad, tengo aquí mi lata, que la tengo guardada, como es un buen recuerdo. Tengo guardado la printy, tengo guardado las botellas de Lollejo, las camisas de Credit Service. Va uno marcando a lo largo del tiempo sitio sus cosas de corazón. La printy y también el aceite. Y luego vamos a hacer un sorteo casi. Hoy vamos a ir a la casa por montar y vamos a sortear una... ¿Qué te parece? Una botella de... No, no. Una lata. Una lata. Bueno, que esto deja de ser lata. Esto es de plástico, de mejor material, ¿eh? Una garrafa. Una garrafa. Pues sí, son etapas, ¿no? Lo que dices tú en el trabajo, a mí también me ocurre como a ti, ¿no? Al final, pues, con Screw son muchos años. Es mi trabajo y es realmente el que amo y es mi hija, ¿no? Y realmente, pues, por supuesto, no va a poder olvidar. Pero estamos en una etapa nueva, que es la de Ravenol. Estamos implicados en ese proyecto. Y, bueno, pues, facturar está bien, pero divertirte facturando, pues... Todavía mejor, ¿no? Todavía es mejor, ¿no? Y entonces, ahora, pues, sí, efectivamente, estamos haciendo algún rally, pues, como se hizo el... Se hizo el Príncipe de Asturias y se ha hecho este rally también del Scorbes, ¿no? En Cataluña. Y el otro día hemos hecho el Motor Show de ahí, de Bilbao, pues, un poco por esa razón, ¿no? Porque realmente tenemos ahí distribuidores. Y un poco de cara a apoyarlos y hacer un poquito de presencia con el Renault, con los coches. Montamos allí una pequeña carpa. Una chulada, muy bien. La chulada, el vídeo que viene ahora, que todavía queda un poquito de actualidad por el mundo del automovilismo, del mundo de los rallies, que estamos en la red final del año, y lo mejor que te parece es que lo vayamos a lanzar. Porque, además, estamos ahí en Parnilla, yo corriendo, y darle un repasito a toda esa actualidad. Y nos vamos a ir con Santisa. Fogazo, el taller autorizado Mercedes, en Vargas, los mejores profesionales, sello de la estrella de Mercedes. Vamos a ir al Rally del Azarote. Fogazo, el taller autorizado Mercedes, en Vargas, los mejores profesionales, sello de la estrella de Mercedes, en Vargas, los mejores profesionales, sello de la estrella de Mercedes. Fogazo, el taller autorizado Mercedes, en Vargas, los mejores profesionales. ¡Vamos! 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 Y otra de las actualidades! ¿Mira lo que tengo ya aquí? Que no le he regalado yo nunca. Seguro que sí, pero no me acuerdo. ¿Una matrícula? Ya lo sabéis. ¡Una matrícula! ¡Claro que lo tenemos aquí! la que dobla, ya lo sabes tú cómo dobla hoy que has venido sin afectarte hoy estás, has venido y además no corta, mira te lo digo, buen material además de las que te las ponen de collarín póntalo tú, así ya no quito el micrófono ¿no ves? ¿no? me da miedo dale ahí, dale ahí además hay que poner una, bueno sí, ya los tienen el ascona y el manta ¿qué tal con el manta? poco a poco a Cataluña has ido con el ascona sí, con el ascona hemos ido allí a Cataluña porque realmente el objetivo era conocer un poco los tramos apuntar a nuestro amigo David Zabal que había montado allí un pequeño tenderete de Ravenol y luego pues bueno, este año que viene sí que me gustaría volver y entonces de cara a futuras participaciones en Cataluña pues queríamos ver un poco lo primero el sitio, porque yo solamente he estado en el año 91, además contigo viendo el rally nuestro primer rally del mundial el año 91 bueno, estulada acabaste de jugar en el final y al fútbol y marchamos para allá sí, sí, me acuerdo ONU vaya pasada EMI Concha Fidel 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 tuyo en el BX Turbo Diesel alquilado y en la AX de EMI íbamos en dos coches íbamos en dos coches bueno, pues aquello ya te he dicho me he acordado un montón porque cuando llegué allí bueno, pues ves los tramos yo nunca más he vuelto al rally de Cataluña volver y correrlos claro, porque son los tramos de cuando aquello no son los tramos actuales entonces, bueno correr Osor correr el Cladels correr, bueno pues Sanidari que es el Padrau todo ese tramo que hay abajo de la cantina en el que se cruce mítico en la cantina el eje transversal pues bueno era muy bonito y la verdad es que había visto vídeos y recuerdo una vez Armin Suárez que decía que eran tramos que agarraban muchísimo en seco pero que curiosamente eran muy deslizantes en mojado y tal y bueno pues pudimos realmente sentirlo en nuestras pecas carnes porque cuando íbamos en seco pues el grip que hay es brutal es exagerado y bueno es para ti eso absolutamente nuevo y era un poco la idea solo conocerlo porque el año que viene igual hasta corremos en velocidad allí y luego yo vivo y bueno parecía que era hielo pusimos unas ruedas nuevas estrechitas buenas para funcionar y bueno el ascona era sorprendente como hicimos algún tropo y todo y bueno estamos absolutamente perdidos vamos a continuar con estas imágenes con nuestras imágenes y esta semana una de las actividades ha sido que se ha presentado el Hyundai i20 la nueva evolución aparecen los nuevos Gorral y Car así que lo mejor sin lugar a dudas vamos a ir a ver ese imágenes i20 good morning everyone we'll all change next year we'll be right back to you 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 ¡Fuck! 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 Hyundai Ya estoy aquí Estamos de vuelta aquí Ya merece la pena Ya que acabamos Ahora Le voy a dar un regalito También Esto lo vas a llevar tú Mira y está lleno Como Ángel Ángel Está lleno Y además Vamos a hacer la broma Ángel Porque Ángel viene aquí Y siempre cuesta BMX10 sin límites Esto Emulsiona Desengrasa Desincrusta Recupera y gineza Lo tengo que dejar a Claudia Que nos estará viendo Claudia Ahora que casi casi Que me vas a estar viendo Mira Esto para que parte Limpia el manta Ya verás O en las cosas El coche boom ¿Te acuerdas? Pues mira Esto lo hace No solo las llantas Y se va a que más Me limpie el sofá Cocina Lo que sea Martín Esto ya verás Ya te vi BMX10 sin límites Esto es una auténtica Joya de la limpieza Vaya abrazos Que me vas a dar En casa cuando oye Con esto Sí, sí No a la vida cotidiana Limpiar el menses cruz Ahí en el polígono De Iba a decir De cross Bueno El menses cruz es grande Con el bote Espero que lo hagamos todo Bueno, para empezar Empezamos allí Se lo vas a Albala, por ejemplo Y que empiece a limpieza Algo por allí Vamos Y si no la limpieza Te lo digo yo Te quiero hablar de ello Sí, pues quiero que lo pruebes No es lo mismo Se me cae aquí la onomatícula Vamos a seguir Que la tenemos aquí La que se doy Mira Es que esta es incumidable Es menos peligroso esto Que lo de la madruda Vamos a ir con Con uno de nuestros patrocinadores Vamos a ir a A ver A hablar un poco A ver que te parece a ti Esto de los World Rally Car Que han cambiado Que antes has dicho La vuelta a los grupos De el espectáculo Pero vamos primero A nuestros amigos Bueno Las imágenes que ahora Yo creo que son del último Rally de Gales Ase no es mi opción Todavía de ir Pero a mí ¿Qué le tenemos A tener el punto de miedo? No, siempre Siempre me ha apreciado Tener un rally en Inglaterra La verdad es que El Rack era uno de los rally De mis rally favoritos En concreto Pues ir a ver los Mickey Mouse Por ejemplo Cuando los hacían Cuando aquello y tal Era un saborcillo especial Tanto ha cambiado el mundo De los rallies Ahora parece una nueva Relacionación Los nuevos coches Pero ahora He mencionado los Mickey Mouse Algunos de los jóvenes Que lo están viendo No saben lo que era eso Aquellos tenían una jornada Sobre todo Primera jornada Del rally del Rack Donde se corría Bueno En Inglaterra Son todos terrenos privados O sea Fincas privadas Donde se corre el rally Que por eso se paga Y creo que el futuro De los rallies Estaba ahí Sí, bueno Es que antiguamente Yo creo que Era bastante típico Porque también En Holanda En el rally Sobre todo En Finlandia Se hacía como Una especie de Trapólogo En el que acercaban El rally A la población Hoy en día Los rallies Es más fácil Ver los aspectos De los pueblos Pero antiguamente Los rallies Siempre eran muy lejos De los sitios Donde vivía la gente Y realmente Para ver un rally Tienes que desplazarte Muchos kilómetros En un sitio Pues muy difícil Entonces Era bastante normal Hacer una etapa El primer día Pues cerca de las ciudades O cerca de los pueblos Y hacer algo Una súper especial Y con unos montajes Muy chulos Entonces Los Mickey Mouse Para mí Se llevan a Palma Porque realmente Allí en Inglaterra Lo piden mucho Con bandas de música Y todo eso Y esto Puede ser que Ese aburramiento O esos cambios Que ha habido Porque no vamos a decir Que el Mundial En los últimos años Ha sido aburrido Por ese dominio De Sebastián Ujier Y que veníamos De Citroën Y de Sebastián Ujier Que era ganar Raro era el rally De la temporada Que no le ganaba Primero a Loeb Su Citroën Y luego Raro también ha sido Que Ujier no ganaba Rally Aunque este año Ha habido seis vencedores Lo diremos Luego También eran otras Preguntas Que iba a hacer Tal vez Muy aburrido Esto Siempre ganando el mismo Sí Yo creo que al final Como decíamos antes Con lo del trabajo Pues esto también Ha hecho muchos deportes Ha ocurrido en el vial Ha ocurrido en el tenis Ha ocurrido en el motociclismo Muchos años Entonces al final La Fórmula 1 ¿No? Y toda esta gente Al final Siempre sale un fenómeno Y realmente A veces sí Que le quita un poco de interés A ver quién gana Pero bueno Siempre hay pelea ¿No? Y a mí la verdad Es que me Me sorprende Y me ilusiona Siempre ver un fenómeno De esos Porque A veces Hay gente Que marca A pues eso Hay siete o ocho mundiales De una cosa De cualquier cosa Es muy difícil Es muy difícil Ganar una carrera Es Ganar una carrera de chiripa Creo que es muy difícil Ganar un mundial de chiripa Es casi imposible Pero ganar Cinco mundiales De algo De lo que sea De lo más fácil Del mundo De ganar cinco mundiales De algo No es una casualidad Es preparación Es sobre todo Creerse Lo que tú vas a hacer Porque hay tal componente Psicológico Hay gente que Cuando te estás jugando Te pones nervioso Y otros tíos Que realmente tienen Una moral Una filosofía ¿No? Una psicología Durísima Y siempre ganan Y tiene esos hat-tricks Son como chaca Me encanta Y hablando de hat-tricks Bueno, no es hat-tricks No tiene nada que ver Este año ha habido Seis vencedores diferentes Qué pena que Dani No ha podido luchar Porque Hyundai Sus compañeros Han ganado El coche es ganador También Sí, bueno Este año Lo han hecho todos muy bien Incluso Dani Yo creo que es que este año Los coches Están igualados Los pilotos Están igualados Y Para mí Es un absoluto fenómeno ¿No? Y Realmente Pues sí que es Fuera de serie Pues los demás Han espabilado muchísimo Y Realmente Están al nivel de él Encontrar una lucha Como este año Con seis Diferentes En un mundial de rally Es un absoluto regalo Y creo que hace mucho tiempo Que no ocurría Entonces Es bueno Un mundial de rally Es un absoluto regalo Y creo que hace mucho tiempo Que no ocurría Entonces Es bueno Eso Devuelve el interés A la gente Como nosotros Que lo vemos Y luego le devuelve el interés Pues al espectador A las marcas Porque también Al final las marcas Se aburran De que hay un tío Y no te dan nada que hacer Vamos a continuar Que nuestros amigos Están disfrutando Esto y tú Vamos a disfrutar De estas imágenes De este rally De Gales Que ha sido precioso Gracias por ver el interés ¡Oh, Dios mío! 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 Los AR5 parece que son los coches de moda en el régimen nacional de tierra, lo diré bien. Y estos coches, Martín, parece que son la segunda categoría del mundial de análisis, pero que son coches más económicos, lógicamente, y que parece que los privados pueden hacer para ellos. En cuanto al bolsillo, sí, bueno, a un bolsillo muy lleno de dinero, está claro, ¿no? Pero está claro que... Pero en teoría son más accesibles porque tampoco... Exacto, la verdad es que... Yo creo que aparte del World Rally Car ser caro, el problema es el mantenimiento. Realmente están un poquito por debajo solamente. O sea, digamos que la relación precio-prestaciones es la mejor. Porque un World Rally Car te va a dar un poquito más a lo que un AR5 nunca va a llegar, pero vale mucho más, ¿no? Entonces, al final, ten en cuenta que gente como Villanueva, ¿no? Como Jorge de Cid, o como Basol, toda esta gente, pues, son gente privada, ¿no? Y posiblemente no creo que no vayan muy largos de sponsors. Entonces, al final, si tú quieres acceder a un vehículo competitivo que realmente te transmita sensaciones mundialistas, o incluso si mañana quieres equipararte a... Digo, de un chico joven que quiera salir el día de mañana para allá y quiera ensayar en tierra con un coche mundialista, pues, es una gran elección, ¿no? Y yo creo que, desde luego, es una solución buena, ¿no? Que han inventado. Es un vídeo de Pozo Blanco. No podría faltar aquí en este programa de Rally TV. Yo es que la semana pasada os dejé conmigo en los labios. Hoy lo tenéis. ¡Toma ya! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Me imagino que también sea bonito y especial correr por los Rally del Mundial, ¿no? Sí, bueno, yo este año fui al Rally del Mundial, desde el 91 no volvía al Rally de Cataluña, jamás había ido. Y este año cuando fui, pues los tramos resulta que ya no son los de siempre, ¿no? De siempre, sí. Pero cuando este hombre se puso en contacto conmigo, ¿no? Pau de las Heras, que desde aquí también le quiero dar las gracias, ¿no? Por el trato que nos dieron, y nos comentó que los tramos eran Osor, Clavel, San Milar y Cantina y todo esto, bueno, pues nos reclamíamos de ilusión, ¿no? Entonces, bueno, varios personajes pusimos en contacto para intentar ir todos, y al final solamente fue Raúl Toca, ¿no? Te iba a decir, hablar de que tenemos... Claro, con José Luis Madraza y nosotros, y bueno, ahí tenemos ya colegas que corren aquí el Transmiera y tal, fue también Nano del Transmiera, y fui con Saúl, y la verdad, bueno, yo... ¿Estuviste acompañado de Saúl en el copilotaje? Sí, sí, íbamos un poco, que además tiene muchísima experiencia en coger notas, las hace muy bien, y queríamos un poco coger las notas para, ya te digo, futuras participaciones, porque llegas ahí, pues de Jorjito, ¿no? Tienes que hacer un poco la prueba de cómo agarra aquello, de conocer un poco las carreteras, porque aunque parecía increíble, luego te acuerdas, ¿no? Dices, tú, esta doña pasada patinada, aquí había un bote de... Entonces, ahora ya tienes todas las notas que son súper importantes, ya sabemos, lo que agarran seco, lo que agarran mojado, y si Dios quiere, pues queremos volver, porque el trato que nos han dicho, lo que estábamos hablando ahora, bueno, a mí me da basto de agradecimiento. Era, ha sido alucinante, ¿no? La gente del 5, 4, 3, 2, 1, ¿no? Los comisarios nos agradecían, estaban allí, 10, ¿no? Y decía, oye, muchísimas gracias por venir, porque habéis hecho muchísimos kilómetros, sabemos que es un esfuerzo para vosotros, el público, el propio organizador, al final, bueno, pues cuando acabó el rally, oye, muchísima gente, nos sacó allí todos y tal, oye, estos tíos han venido desde allá, para ellos ha sido como, es curioso, no están acostumbrados a que gente de tan lejos vaya al rally y nosotros íbamos encantados, para no ser un privilegio correr en esos tramos, pero ellos nos han transmitido muchísimo calor y tanto, Raúl, Madrazo, Saúl y yo, todos estábamos impresionados del trato que nos han dado, hasta nos regalaron un pino de Navidad, porque es en Espinelves, que ayer lo vi en la tele, y ahora allí, pues creo que es uno de los mayores productores de Europa de pinos estos de Navidad, y nos mandaron con unos pinos para casa que vamos a plantar allá en el jardín para acordarnos de ellos todo el año. Otro vídeo, antes de ir a otro vídeo, vamos a ir con neumáticos, Antonio, a dar el segundo pase, a recordar que es el culpable de que todos los lunes se hable de rallies en Popular Televisión. El segundo pase de neumáticos, Antonio, el culpable de que todos los lunes se hable de rallies en Popular Televisión, neumáticos, Antonio, nuestro patrocinador, mantenimiento, las ruedas, los tubos de escape de acero inoxidable, sus centros están siempre a mano, el taller móvil, que tenemos una avería y se presentan allí, llamamos por teléfono y nos van a ir a arreglar nuestro coche, donde tengamos la avería, o el nuestro camión, nuestra furgoneta, el taller industrial también, mantenimiento auténtico, neumáticos, Antonio, patrocinador de Rallys TV. Vamos aquí, este vídeo formidable, que yo creo que hay que dar paso a él, de lo mejor, que a poco va a la red de final de temporada, son mucha gente de internet, medios audiovisuales, o simplemente verdaderos aficionados que están haciendo durante todo el año un grandísimo trabajo, y pinchar en internet y decir lo mejor del año 2016, es infinidad de vídeos ya hoy en día. Hoy he cogido uno al azar, merece mucho la pena, disfrutar de ello. No gas, no gas, no gas. No gas, 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 no gas, no gas. No gas, no gas, no gas. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Ahora porque, ¿sabes qué pasa? Que yo me debo a mucha gente como tú, por ejemplo, que me habéis apoyado, que habéis querido que hubiera un... Que se hablara de rabies en Popular Televisión. Primero fue en Aquí Televisión, primero fue en Telebahía. Y bueno, pues uno va haciendo paso. Ya han pasado 13 años que consigo hacer lo que más me gusta y disfrutar del fin de semana. Pero gracias a toda esa gente que me ha apoyado y que va pasando ahí las bandas y que son muchos, muchos, durante muchos años. Y claro, que por manera que uno tenga la acción de esforzarse, por suelo, por esa gente que te da la palmaquita y que hace que tú estés todos los lunes hablando de lo que más te gusta, disfrutando de ello, Martín. Eso es la razón. Sí, yo te digo una cosa, ya no quiero dar tercera. Esto es la verdad. Yo creo que todos tenemos que ser consecuentes y tenemos que entender que el hecho de tener un programa de rabies no es tan fácil en casi ningún sitio de España, para no decir en ninguno, existe un programa de rabies que realmente salga todas las semanas y al final yo sé que sacar cosas, sacar contenidos todas las semanas que decir para que la gente esté informada. Claro, informada, entretenida. Al final tú te has sacado de la manga muchísima publicidad, te has sacado de la manga muchísimos contenidos. Yo sé perfectamente las vueltas que has dado. Y que seguimos dando. Claro, pero todos te agradecemos el hecho de que estés ahí porque al final has generado para los pilotos, has generado la posibilidad de que los sponsors se puedan lucir y has generado que los sponsors del propio programa, pero también generas la posibilidad de que nosotros podamos desarrollar nuestros productos y nuestros proyectos porque la televisión es un medio que da muchas posibilidades y tú estás todas las semanas ahí desde hace 13 años. Es muy difícil, es muy, muy difícil. Mucho lo he sacrificado y seguiré haciéndolo de momentos mientras me guste. Estar con gusto no pica. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros. Que nos marchamos. Os voy a decir una cosa con la 1 matrícula, con el producto de la limpieza, con la lata de ravenor que la tengo, como enorme un paño, como dice el oro líquido de nuestros motores, el número 1, que está con nosotros. Nos marchamos, un vídeo, el resumen de algunas de las imágenes que habéis visto en este programa, en esta hora. Así que nada, solo me quiero deciros una cosa, que el lunes que viene estaremos y que esta semana va a ser de mucha fiesta. Tranquilos y ojo con el coche. Disfrutar sobre todo del tiempo libre. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta la semana que viene, pero antes, este vídeo. ¡Chao, amigos! 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 ¡Chao, amigos!